Ay, ¿a dónde ya va tan veraniega? ¿A dónde? Yo con esta salla y esta blusa. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Se nota que hoy no hace frío aquí en Coruña, como se nota. Porque yo hace una cantidad de meses que no me voy a poner esta salla. Que ustedes ven aquí. Ay, Dios mío. Me siento ya con esto, ya me han hecho el día. Y es que hoy hacen nada más y nada menos que 19 grados aquí en Coruña. Y se agradece muchísimo no sentir ese perro frío. Entonces yo dije, espérate, ¿por qué el video lo tenemos que hacer distinto? ¿Tú me entiendes? Porque siempre ando todo, estamos en invierno, ando con abrigo, bufanda, guatada. Y hoy digo, ay, hoy me vengo arriba. Ay, gracias por estar aquí un día más. Vamos a comenzar el video que hoy les traigo un videazo de una marca que contactó conmigo. Que ya van a ver cuál es. Es con unas súper, súper, súper ofertas que sé que muchísimas personas que vayan a ver este video les va a servir todo lo que les voy a estar diciendo. Esta página tiene increíbles ofertas, hay increíbles precios. Y que a ustedes creo que les va a ayudar muchísimo, tanto como a mí. Así que bienvenidos un día más al canal. Y comenzamos ya. Ay, qué bien me siento ahí. Me quedaría así toda la vida. Pero bueno, hay que un día es un día, hay que aprovecharlo. Bueno, gracias por estar aquí y comenzamos ya. Temo es un mercado en línea que ofrece los productos a precios más competitivos en múltiples categorías. Como por ejemplo, en modas, joyerías, decoración del hogar, artículos para las mascotas y muchísimas más. Temo ofrece envíos gratis, gratis como lo están escuchando, para nuevos usuarios. Y también tienen devoluciones gratis hasta 90 días. Es que todo lo que diga gratis, ya a mí ya por ahí me tienen comprada, gratis. Los productos Temo tienen un rendimiento de alta calidad a solo una fracción del precio. Temo acepta pagos mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito, PayPal, Google Play, Apple Play e incluso programas de pago superior. Y para la primavera, Temo está realizando una venta masiva en todo su sitio web. Dirígete a Temo ahora mismo para obtener descuentos de hasta un 90%. Y en la descripción de este video te dejo el enlace directo a su sitio web y a todos los productos que vamos a estar viendo en este video. Además que utilizando mi código HERE925, que te lo voy a dejar por aquí abajo, podrás obtener un descuento de un 30% en tu compra. Así que yo no sé qué estás esperando. Cuando esta marca contactó conmigo, yo entré y es que tienen tanta y tanta variedad, como les expliqué anteriormente. De todo tipo, yo la página se las voy a ir dejando para que ustedes también la vayan viendo. Tienen muchísima variedad, muchísima. Y unos precios de verdad que no te quedas alucinas de lo barato que puede llegar a ser. Además con lo de los envíos gratis, ya con eso te lo digo todo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Ustedes saben que yo estoy buscando un piso que más o menos lo tengo medio visto y no quiero hablar nada porque ya, cada vez que hablo de algo no se me da y no quiero. Yo más o menos tengo algo visto. Entonces, estas cosas que yo pedí, más o menos, algunas son para mi nueva casa, algunas son para mi mamá. Porque, ¿qué pasa? Cuando ellos me dieron la opción de escoger algunos productos entre toda su gran variedad, yo hice así y dije, ¿sabes qué? Voy a llamar a esta gente en Cuba y les voy a decir, mira mi mamá, entro también a la página y si te gusta algo de lo que tienen ahí, me lo dices, los cogemos juntas y entonces o yo los guardo cuando tú vengas para acá o te los envío de alguna forma a Cuba. Y eso es lo que me pone a mí más contenta todavía, ya que puedes coger los productos que yo quiera, también puedes coger cosas para mi familia. Y todas las cosas que yo pueda coger para ayudar a mi familia o alguna cosa que le guste a mi mamá en específico, a mí me pone el doble de contenta. Entonces, ya yo tengo ganas de abrir la caja para ver qué cosas eran lo que ellos pidieron porque ya no me acuerdo ya porque esto es hace casi un mes, así que me estoy enredando mucho. Pero es que todo lo que sea desempaquetar, abrir paquete, todo eso me viene a mí de una buena vibra y mucha emoción, así que ya mira, niña, acabo de abrir lo que hay en la caja porque la gente está ahí esperando a que tú abras y para enterar ese chisme, tú me entiendes, así que vámonos a ello. Es que claro, como el día está así tan bello, yo estoy dando con ustedes aquí y allá afuera hay un sol espectacular, ya yo estoy empoderada, pero bueno ya, vamos a sentarnos sin más preámbulos para abrir y hacer un unboxing de todo lo que viene aquí adentro. De esta hermosa caja. Bueno, vamos a empezar a desempaquetar esto. Vamos a ir cogiendo cosas al azar porque yo ya no me acuerdo de las cosas que vienen aquí. A ver, lo primero que tenemos, esto lo escogió mi mamá para ella. Esto que ven aquí es un pellizco para el pelo, nosotros en Cuba le llamamos pellizco para el pelo. Es que a mi mamá le gusta mucho recogerse el pelo así con pellizco y estas cosas. Vamos a sacarlo de aquí. Y qué buena calidad tiene este pellizco. Se siente como, es plástico, pero se siente a la vez como si fuese gomita así, como para que no se te partan. Miren qué cosa tan preciosa. Bello. Ay, qué feliz va a ser mi mamá con estas cosas. Un pellizco de mariposa. Qué bonita. A ver, seguimos por aquí. Mi mamá no fue la única que estuve escogiendo, también Adrián estuvo escogiendo. O sea, entre los tres lo hicimos. Entre mi mamá, Adrián y yo, más o menos escogimos algunas cosas. Y ya ustedes lo verán. Miren, esto que estoy viendo aquí. Esto lo escogió Adrián. Uy, mi Dios mío. Esto lo escogió Adrián. Y son... Ay, esta caja viene un poquito rota. No sé por qué. Pero bueno. Son estos audífonos que ustedes ven aquí. Como se llaman aquí, auriculares. Vamos a abrirlos. Progaming headset. Esto es para las personas que juegan. Ay, espérate. Mira, yo voy a abrir esto porque yo estas cosas siempre las he visto. Claro, imagínate. Yo nunca he tenido estas cosas. Bueno, pellizcos sí, pero este tipo de audífonos así para las personas que juegan videojuegos y esas cosas. Yo nunca los he tenido. Entonces Adrián los estuvo escogiendo para él. Uy, qué bueno está esto. Miren, qué clase cálida. Espérate. Estoy a probarlo. Viene con todos sus cables, sus accesorios. Uy, esto sí tiene tremenda calidad, ¿viste? Está buenísimo. Vamos a ver. Y aquí están los audífonos. Pero vamos a sacarlos de aquí para enseñárselos bien. Uy, por Dios. Qué bueno se ve esto, tú. Miren esto. Me voy a volver de este modo de ver streaming. ¿Qué ustedes creen? Díganme en los comentarios. Coño, si me pongo esto no escucho nada para afuera. Ay, Dios. Qué bueno están estos audífonos, Dios mío. Esto es para las personas gamer. Díganme si ustedes me quieren ver a mí siendo chica gamer aquí, que yo encantada de la vida. Estoy hablando, pero a la vez no me escucho nada por las gomas que tienen los audífonos, pero están... Uy. Se ve que tienen excelente, excelente calidad. Así que, Adrián, aquí tienes tus audífonos. Te esperan aquí en España, porque estos sí no los voy a mandar para Cuba. Estos se quedan aquí. ¿Quieres pedir nada más? Ay, por Dios, qué lindo. Seguimos, seguimos, seguimos. Estos sí me acuerdo perfectamente. Estos son unos tenis. Porque ya les digo, allá adentro de esa página hay ofertas de todo tipo. Lo mismo, te encuentras tenis, te encuentras un collar para tu mascota, te encuentras unos audífonos, te encuentras un vestido. Lo que sea que tú estés buscando, tú lo puedes encontrar dentro de la página de Temu. Y entonces están también estos tenis que mi mamá los estuve escogiendo para ellas. Miren cómo son. Miren, estos tenis de aquí. Se ve que tienen buenísima calidad. Déjame ver una cosa, porque mi mamá y yo usamos el mismo número de pies. Entonces, yo me los quiero probar para ver cómo quedan. Oye, ¿verdad que sí? Y, no sé, los voy a enseñar también. Miren. Miren cómo quedan puestos. Perfecto. Además, que se ven que son buenísimos, así cómodos por dentro, acolchonaditos. Me gustan mucho. ¡Qué felicidad! Y todo viene en sus bolsas. Bien acomodado y bien empaquetado. ¿Qué cosas después? No se preocupen que este rey a los pies se recoja. Tengo también... ¡Uy! Otros pares de tenis que mi mamá también estuvo escogiendo. Era mi mamá y se puso las botas, como se dice. Pero miren qué bonitos están. Son estos que veo. ¡Ay, estos están más lindos todavía! Mamá, tiene tremendo buen gusto. Miren estos tenis que... Así para la hora me he quedado. Miren esta calidad, miren. La suela está durísima. Esta parte de aquí súper cómoda para caminar. Con una pequeña plataforma, porque a mi mamá le gustan todos los zapatos que tengan plataformas así. Son más cómodos para ella caminar para la columna y todo. Y miren la gran calidad que tiene esto. Lo voy a probar también. A ver cómo queda. ¡Ay, qué bonitos están! ¡Dios mío! ¡Qué color! ¡Ese es mi color preferido! ¡Uy! ¡Espérate! ¡Mam, mam, mam! ¡Ay, Dios mío! Si con esto... Ya con esto me voy a estar más alta. Miren esto, caballeros. Miren esto. Miren qué bien quedan puestos estos zapatos. Y qué cómodos están para caminar. ¡Me encantan! No se los voy a quitar. No se preocupen. Son de mi mamá. No son míos. ¡Ay, por Dios! Vamos a seguir. Seguimos. Si paramos... ¡No! Nos movimos de sed para darle más movilidad al video y no quedarnos estáticos en un solo lugar. Así que seguimos. Que aquí todavía, como pueden ver, quedan bastantes cosas. No se perdan este video, que sé que a ustedes les encanta el chisme como a mí. Y así pueden ver todas las ofertas que hay. ¡Ay, vamos a seguir! A ver. Vamos a ver. ¿Qué era esto? ¡Ah! Ya me acuerdo también. Estas son unas sandalias también que estuve escogiendo mi mamá. No, mi mamá fue la dueña aquí del paquete. La dueña del paquete este es ella, no sé yo. Mi mamá estuvo escogiendo también estas sandalias para ella. ¡Ay, qué bonitas están! Son sandalias blancas, así como artesanales. Súper lindas. Y sé que a ella le van a quedar preciosas con las piernas tan lindas que tiene. Así que nada. Aquí están las sandalias de mi madre también. Que por cierto, mi mamá y yo usamos el mismo número de pie. No significa que yo me las vaya a poner, ojo. Pero usamos el mismo número las dos. Así que nada, aquí están sus sandalias. Mírame, estoy fijando que estas no pesan mucho. Quiere decir que deben ser muy cómodas para caminar con ellas y todo. Porque no pesan. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras de estas cosas? Y tú no sabes que tú vas a abrir primero. A ver, a ver, a ver. Niña, concéntrate. ¿Esto que hay aquí, qué será? Ah, es otro vestido, otro, otro vestido. Es un vestido también para mi madre. ¿Un vestido? Es una blusa. No es un vestido. Es una blusa. Es una blusa blanca para ella también. Está un poquito estrujada. Porque bueno, claro. Ustedes saben que esto viene en una caja. Viene de otro país. Está arrugadita por estar envuelta así en su nylon. Pero eso después se plancha. Y ya está perfecta. Miren. Qué blusa tan bonita para mi mamá. Además de la tela. Tiene excelente calidad. Es muy buena. Creo que le va a gustar muchísimo. ¡Ay, por Dios! Qué perfecto todo. Me encanta. ¿Esto de aquí adentro qué será? Ah, es igual que esa blusa. Es igual que esa blusa blanca. Pero tiene como otros detalles aquí. En los puños. ¿Ven? Déjenme decirle que hasta esto yo me lo pondría. Aunque me quede un poco grande. Pero yo me la pusiera con un pantalón. No, con un pantalón no. Con una ligra de bajo negra. Con algo así. Con un cinto en el medio. Más o menos así. Y quedaría súper bonita. Déjenme decirles. Además que el color blanco me gusta mucho. Y pega con todo. Y la calidad exquisita. Muy buena. ¡Ay, Dios! A ver. Vamos a abrir esta caja de aquí. Porque esta caja. Llama la atención. Si tú vas a esta caja. Dentro de otra caja. ¿Qué tú quieres hacer? Abrir esta caja. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que hay aquí adentro? No lo sé. Bueno, esto se puede romper. Rompamos. Rompamos. ¿Esto? Ay, qué feliz. Ay. Ya te das cuenta que tú has cambiado de... O sea, que ya tienes otra edad en tu vida. Cuando este tipo de cosas para tu casa te vuelven tan feliz como a mí. Esto. Te voy a decir. Déjame sacarlo bien. ¡Ay, qué lindo! Ay, gracias, Dios mío. Estoy contenta. Me siento bendecida, halagada. Muchas gracias por todas estas cosas que me estás haciendo llegar. Por toda la felicidad y por todas las cosas más buenas que me van a estar por venir. Miren. Ay. No es exageración. Son cosas que a mí me hacen sumamente feliz. Miren. Esto que ustedes ven aquí. Son tres. Esto es para guardar el azúcar en uno. La sal en otro. Y en otro, el café. Son tres. Y los tres ya los tengo ya. Desde que los vi, ya dije. Una es para la sal. Una es para el azúcar. Y una es para el café. Miren. Es que vienen tan sencillos. Pero a la vez tan bonitos. Esto es plástico. Y esto también. Es una imitación a madera. Pero miren esto. Esto te lo pones así. En la meseta de tu cocina. O dentro de algún armario de la cocina. O lo que sea. Pero allá adentro guardas tu café, tu azúcar y tu sal. Y está divino. Está bello. Ay. Miren esto. Me cuesta tan preciosa, caballero. No me van a decir que no. Y yo porque escogí estos. Dentro de la página. Ustedes tienen millones y millones y millones de ofertas. Estos cada cual con su gusto. Yo escogí este porque bueno. Me gusta. Porque es sencillo. Porque es bonito. Porque pega con todo. No sé. Lo vi y me gustó. Pero ustedes pueden entrar a la página y escoger realmente el que ustedes deseen. Si escogen algunos parecidos al mío. Díganme en los comentarios. Ay. Como voy a tener cosas lindas en mi futuro hogar. Seguimos. Vamos a ver. ¿Qué hay de aquí adentro? Ay. ¿Verdad que sí? Ay. Miren la. Uy. La textura de la felpa de la toalla. Cuidado. Esta gente tiene tremenda calidad en la página. Yo se los digo. Y no porque yo esté hablando de esta marca en este video. Se los digo. Porque siempre nosotros las mujeres. Y también los hombres. Estamos buscando alguna cosa para decorar nuestro hogar. O para comprarnos nosotros mismos. Y siempre estamos buscando mejores precios. Se los digo. Porque yo me pongo a veces a buscar en muchísimas páginas. Supermercados. Tiendas. Las mejores ofertas. Para comprarte algo necesario. Para tu hogar. O para. O para ti mismo. Y yo les recomiendo 100% esta marca. Sin duda alguna. Porque yo me estoy dando cuenta. De que cada cosa que he pedido. Que es una. Es un pedido variado. Aquí lo mismo hay tenis. Que hay blusas. Que hay una toalla. Que hay un pozoelito de esto. Para guardar tu azúcar. Tu sal. Cada cosa tiene una increíble calidad. Se los estoy diciendo. Esta toalla. Ustedes no son capaces de imaginar. La textura que tiene esta toalla. Que si no fuese tan chiquita. Yo la cogería para acercarme en el baño. Pero no. Esta vendría siendo para acercarme las manos. En mi baño. De mi futuro hogar. Miren que cosa tan preciosa. Blanquita. Así bonita. Que belleza. Dios mío. Me gusta. Que linda. Ay que felicidad. Miren. Estos de aquí. Son como. Toallitas así. Son en forma de toalla. No tengo otra forma que decirle. Pero bueno. En Cuba se le llama esto. Pañito de cocina. Viste que tú los pañitos de cocina. A ver. Ay Dios mío. Es que. Claro. Yo siempre tengo que comparar todo con Cuba. Porque es que yo vengo de Cuba. Con otra cosa lo voy a comparar. Pero yo me acuerdo en Cuba. Cuando nosotros no teníamos pañitos de cocina. Mi abuela siempre buscaba alguna ropita que estuviese vieja. Y la cortaba así. Y de eso hacía los trapitos de cocina. Que. Con qué trabajo se iba ya. Y miren hoy por hoy. Como ya puedo tener. Un pañito de cocina decente. Viste que está fregando de momento. Y dice. Ay un pañito. Y para acercarme la mano. Coge. Y es esto. Estos pañitos de cocina. Tengo cinco pañitos de cocina. Cuando tenga mi nuevo hogar. Las personas que me siguen de coruña. Lo que sea. Están todas invitadas a tomarse un café. Óyeme. ¿Qué era esta? Abrimos. Es una almohada. Vamos a sacarla de aquí adentro. Ay. Increíble. Cuando la fui abriendo. Se fue cogiendo. Fue soltando así como así. Dentro de la bolsa. Estaba como. Finita. Y cuando la fui abriendo. Fue cogiendo su formita. Y bueno. Es esta almohada que ven aquí. Es súper grande. De hecho. Miren esto. Se lleva todo. La cámara. Es grandísima. La tocas y. Se siente muy suave. O sea. Que va a ser muy cómoda para dormir. Me gusta. Ay. Ya tengo una almohada para mi nueva casa. Bueno. Dos. Porque ya he tenido una almohada. Que se me quedó en Madrid. Y tengo que recogerla. Pero bueno. Y esta sería mi segunda almohada. Ay. Dios mío. Qué felicidad. Cuando vea más o menos. Más o menos. Cuando ya sabes que tienes tus propias cosas. Es como que. Te sientes el doble de feliz. Y. Lo último. Ya que vi en esta caja. Es. Esto. Que si me acuerdo perfectamente. Es una alfombra para el baño. Vamos a sacarla. Para que ustedes la puedan ver bien. Sí. Porque yo dije. En esta nueva casa. Hay que tener una alfombra. Para cuando uno salga del baño. No matarse. ¿No me entiendes? No repararse. Y yo dije. Bueno. Ya que estamos aquí. Ya que estamos de paso. Dejemos huellas lindas. Ya que estamos de paso. Y nos. Y tenemos la oportunidad. En este momento. De escoger varias cosas. En esta página. Pues vamos a escogernos. Una alfombra para el baño. Pienso que me va a ser muy útil. Ay. Qué linda. Qué suave. Miren esto. Esto aquí. Es como una telita de gamusa. Qué rica. Y qué suavecita. Qué textura más linda. Pero esta no es la alfombra. Si está doblada. La alfombra es más grande. La alfombra es todo esto que ven aquí. Miren. Me tapa. Es más grande que yo. Increíble. Calidad. Increíble. El material también se siente muy bien. Muy cómodo. Esto cuando tú pongas los pies aquí. Cuando salgas del baño. Comodísimo. El color gris que tiene. Me gusta también. Y me muero de ganas por utilizarla. En mi nuevo baño. Ay. Estoy muy feliz con este paquete. Muy 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 feliz. Y bueno caballeros. Espero que el video de hoy. Les haya resultado interesante. Que entren a la página que les dejé. Que estoy convencida. Que les servirá a muchísimos de ustedes. Para hacer sus compras. Díganme en los comentarios. Cuando la hagan. Qué fue lo que compraron. Si utilizaron mi código de descuento. Y espero que les haya servido de mucho. El video del día de hoy. Les dije que el video iba a estar bueno. O no iba a estar bueno. Se lo digo o no. Que los quiero muchísimo. Les mando muchos besos a todos. Y gracias por estar aquí un día más. Chao.